Hola, soy el Dr. Francisco Toquero y estamos en los videoblogs de Sanidad. Y hoy vamos a hablar de una cosa muy importante. ¿Qué debemos de llevar cuando vamos de viaje? Se acerca el fin de semana o algo, como le llamamos, y podemos irnos de viaje o se acerca en vacaciones. Vamos a llevarnos un pequeño boquitiquín porque es fundamental. Nunca pasa nada, pero si nos pasa nos podemos encontrar con graves problemas, sobre todo si somos enfermos crónicos. Por tanto, si somos enfermos crónicos, que no se nos olvide nunca. Medicinas suficientes para los días que estemos fuera. Pero siempre, nunca estará de más, llevar en un medio folio nuestra enfermedad, nuestro tratamiento y en inglés, por si tenemos algún problema. Y si somos portadores del marcapasos, llevar el nombre del marcapasos porque hay una máquina que nos puede fallar en cualquier momento. Si gozamos de buena salud, como es lo presumible para los demás, vamos a llevarnos unos poquitos medicamentos, pero que van a ser fundamentales porque en cualquier país podemos tener problemas, tanto para que nos los receten como para encontrarlos. No olvidemos nunca que los medicamentos que nos llevemos nos debemos de llevar el blister para que se vea el nombre genérico porque el mismo medicamento se puede comercializar con otro nombre y no podemos pedir nunca el nombre que tenemos aquí en España de medicamentos. Y nos vamos a llevar un analgésico y un antiinflamatorio porque nos pueden doler desde las rodillas por las caminatas a tener un día fiebre o a estar cansado. No nos puede faltar nunca sobres de reintratación oral y antieméticos por si tenemos una gastroenteritis y vómitos. No se nos puede olvidar tampoco un antibiótico de antiospectro por si tenemos algún día alguna pequeña infección, cistitis o cualquier otra enfermedad por el agua que hemos cogido algo y de camino, ya que hablamos del agua, si vamos a sitios tropicales que no se nos olvide nunca llevar un repelente de antiinsectos y algún antihistaminítico por si tenemos alguna reacción alérgica. Y por supuesto, tiritas gasas y algún antiséptico. Gracias.